Gracias amigos por todo el apoyo, gracias fans por todo el apoyo, ha sido un placer, hasta la noche que viene Mucho saludo a David, buen día David, becam Hoy por primera vez vamos a ver un partido de entreno, esto no lo he hecho nunca en mi canal Los Galaxy están de pretemporada y voy a ver un partido de entreno, o sea es un partido serio pero de entreno Ni en estadio ni nada en el campo de entrenamiento, me han dado permisos, bastante difícil ¿Café? La he liado fuerte Casi rompo la cámara Ricky me ha traído un café y me lo he tirado por encima Están construyendo pistas de pádel aquí en las instalaciones de los Galaxy Está lente, sucia Vamos al partido Bueno ya van a empezar, juegan en el campo de entrenamiento, aquí atrás Va en contra creo, si no me equivoco, Charlotte Hoy si vamos a tener fotos buenas Es acojonante los equipos de social media que tienen todos los equipos, es como hay tres personas con un teléfono móvil Con un iPhone haciendo, uno estará haciendo Instagram, el otro vídeos para Twitter, el otro Reels Y luego hay como tres o cuatro más con cámaras buenas Cámaras buenas me refiero como la mía o mejores Objetivos como este, objetivos más largos Pero os digo que fácil son diez por equipo Da gusto Uy, mi rodilla la me he escuchado 1-0 Gol de Ricky, ya se acaba la primera parte Está calentito el partido, no es tan amistoso ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo está? Ahora juega Colombia contra Estados Unidos aquí en este lado del Galaxy y está esto Lo fuerte es que no juegan hasta de aquí cuatro horas, la gente viene muy antes a ver los partidos Hace el botellón, la previa Muchos Ahora te los digo todos La mala. La mala. La mala. Para Valentine's Day. ¿Vale? ¿Qué pista de líneas? Sin red Time Time, Douglas, gracias Me tocan todas, todas las estaciones Todas ¿Nos metemos en ese? Es tu culpa A ver, tenemos aquí el red ¡Holo! ¡Para arriba! ¿Dónde tú vayas? ¿Estamos listos de energía? No, no mucho También, ¿qué es lo que importa de tu administración para ti? ¡Hola! ¡Bien, te vas a decir tu nombre! Gracias, fans, por todo esto Gracias, fans, por todo el apoyo Ha sido un placer ¡Qué lindo! ¡Hasta la noche que viene! ¡Qué lindo! ¡Que no me ganes! 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 Ok, hey, silencio, por favor! ¡En serio! Oh, qué triste que no tengo mi teléfono. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedo. No, lo hizo. Es raro. Sergio Alberto y Sergio Busquets. Y arriba, Jordi Moore. Ahora mismo. Madre mía. Llevamos 25,000 fotos. Mi espoteca. Timaño, es que te... Como te lean los labios en plan, venga, festival, 15 segundos, ve. No entendéis nada del nivel de producción del shooting de hoy. Por todo el estadio de Los Ángeles. Encantacular. Esto es un parque. ¿Park and hike? No. Voy a ir por primera vez al Observatorio Griffin, que es un sitio muy común aquí en Los Ángeles, para ver el sunset. Pero aquí dice que aparcar y hacer hike. Ah, pues podría venir un día a hacerlo. Vale, el próximo día vengo, pero... Hago el hike. Es que hoy no da tiempo. ¿Qué hora es? 4.47, el sol se va en 20, 25 minutos. No me da. Creo que arriba del todo hay un parking, por lo que he leído, donde pagas como todo en Los Ángeles. Y aparcaré arriba. Uuuuy, mucho sol. Vamos a ver si no me clavan 50 dólares para aparcar. Wow. Justo cuando he apagado la cámara... A ver este, no me adelante porque va con la prisa. Dale, tira, imbécil. Ayaso. Eh... Justo cuando he parado la cámara, se me ha cruzado un... Un ciervo. No sé si habrá buen sunset hoy, eh. Me da que no. Bambi, bambi. Ok. Ahí es donde paga la gente, pero está ahí mismo. Así que lo que vamos a hacer es aparcar aquí. Y... Ah, sí que se paga. 10 horas. ¿Sabes si tienes que pagar aquí también? No voy a ver eso. Pero tienes que pagar también aquí. Sí, creo que así, según el signo, sí. Ok. Adiós. 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 10 dólares. Aquí las multas de... Por aparcar... Nada. 30 segundos y te la clavan. Hemos mirado todos los coches y tenían tickets así que... ¿Y este? Nada igual. Es lo mismo, pero aquí creo que no hay sitios. Típico de Abelada. Venir el día que más medio nublado está de los últimos siete días. Muy Abel. La verdad que hay bastante gente. Un sitio bastante turístico. Llegan hasta... Guaguas. ¿Veis ahí a la derecha? Hollywood Sign aquí. Todo esto de aquí es Los Ángeles y más a la izquierda. Un sitio muy grande. Sí. No está. Nos vemos aquí. Está bien. Por eso. Un sitio más a la derecha. porque veo muchos sitios de los que he ido desde aquí y lo que tarda desde aquí es una hora y media. No tiene sentido. Esto de aquí atrás es el telescopio, de aquí del observatorio Griffin, y de 7 a 9 y media es gratis entrar. Uh, la luna que me ha gustado hoy. Queda una hora y media y hay una cola terrible. A Vicky no le gusta salir en mis behind the scenes. Están haciendo el shooting de la nueva camiseta de los Galaxy, de la segunda. Aquí los equipos no cambian las dos camisetas cada año, cambian la segunda. O sea, cambian una. Por ejemplo, este año es la misma, la blanca del año pasado, han cambiado la segunda. El año que viene cambiarán la primera, pero no la segunda. Está bien, porque la gente que compra camisetas siempre te gustan las dos. Comprarte las dos, bien pensado. Buen marketing, porque así el año que viene te compras la otra, la otra... Estos americanos no son tontos. Guau, helicóptero muy raso.